¡Vamos, Taita Buda Román! Una medallita te voy a dar para que te acuerdes de mí nomás De que soy dueña de tu amor y me lleves siempre en tu corazón Una medallita te voy a dar para que te acuerdes de mí nomás De que soy dueña de tu amor y me lleves siempre en tu corazón Y yo le pido a Dios rezando que perdure siempre nuestro amor Y que nadie, nadie en el mundo pueda separarnos nunca jamás Yo le pido a Dios rezando que perdure siempre nuestro amor Y que nadie, nadie en el mundo pueda separarnos nunca jamás Una medallita te voy a dar para que te acuerdes de mí nomás De que soy dueña de tu amor y me lleves siempre en tu corazón Una medallita te voy a dar para que te acuerdes de mí nomás De que soy dueña de tu amor y me lleves siempre en tu corazón Y yo le pido a Dios rezando que perdure siempre nuestro amor Y que nadie, nadie en el mundo pueda separarnos nunca jamás Yo le pido a Dios rezando que perdure siempre en tu corazón Yo le pido a Dios rezando que perdure siempre nuestro amor Y que nadie, nadie en el mundo pueda separarnos nunca jamás Así, goza, goza, creo que Chamorro y Jorge García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!